Lo que antes fuera un ranchito llamado de la Tia Juana Hoy se divisa infinito un moderno panorama Fue el marco de una tragedia, me atrevo aquí a relatarla Un cierreño duranguense en Culiacán radicado Que hasta en los orientes de aires sudamericanos Bolivia lo vio presente, Río de Janeiro y Sao Paulo La droga tiene gran fama, produce luto y dinero Y hay mucho pez de dos aguas, civiles y del gobierno Que ahorita dan su palabra y al rato pues si me acuerdo Será el destino la suerte, lo que en el mundo encamina Los hombres hacia su muerte, ni el viento ni los retene Como dijera Paulino, impidieron que Luis Suentes Llegará el fin del camino El valor llegó a su punto, estando en pleno verano A testar pactos y asuntos por ambición se olvidaron Al comandante y los suyos del mapa querían borrarlo De varias corporaciones, llegaron a los olivos Adentro Luis y sus hombres, saben cumplirle al destino Aman salvar a los pelones, dejaron muertos y heridos Por una mujer bonita, es una linda canción Todos que en amor fracasado, con banda y con acordeón Y la celda 27, cuantas veces la cantó Adiós mi buen comandante En Tamazula tu pueblo, chico y tu padre a lo lejos Vienen a darte el encuentro, adiós te dice tu raza Como te gustaba hacerlo, con una sonrisa franca Quitándonos el sombrero Oh 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 Gracias por ver el video.